Hola, ¿están viendo Bomberos Hoy? Tu hogar debe ser el lugar más seguro, por eso te invitamos a seguir esta recomendación. Prevenir emergencias es muy fácil. En tu casa, apaga la estufa completamente. Asegúrate que no quede en fugas, pues si inhalas el gas, puedes ser nocivo para tu salud. Te queremos cuidar. Los bomberos están en constante reentrenamiento para poner a prueba todo su conocimiento y experticia a la hora de atender una emergencia. Se editó una capacitación interna en el turno 3 de la estación de Suba para multiplicar los conocimientos adquiridos en el curso de conductor operador recientemente dado por el área de capacitación. Hablamos de conocimientos generales del vehículo, desde cómo encenderlo hasta cómo engranar la bomba, operarla. Hablamos un poco de tendidos de mangueras y también hicimos maniobras. Para nosotros, esa retroalimentación que tenemos es muy importante, ya que logramos obtener conocimientos que de pronto se hayan quedado un poco en el olvido y volvemos a retomar mucha información. Y esto nos permite atender a la ciudadanía de una mejor manera y de una manera eficaz. Los bomberos siempre estamos listos para acudir al llamado de emergencia. Acá estamos en acción. Bomberos de las estaciones Bicentenario y Chapinero trabajaron durante varias horas en el corte y tronzado de tres árboles que ofrecían riesgo de caer sobre la vía pública en la carrera 70 con calle 175. En otro sector de la ciudad, uniformados de la estación Fontibón brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada por la colisión que se presentó entre un vehículo particular y una motocicleta en la calle 13 con carrera 135. El paciente fue entregado a la Secretaría de Salud. Por último, bomberos de la estación K.O.O. realizaron el control de una quema de residuos en la calle 192 con carrera novena. En Bomberos Bogotá trabajamos para proteger la vida, el patrimonio y el ambiente de la capital del país. En Bomberos Oficiales de Bogotá implementamos acciones que benefician el ambiente, a los uniformados y la atención oportuna y eficaz de las emergencias. Cumpliendo con el Decreto 442 de 2015 y minimizando el impacto ambiental, Bomberos Oficiales de Bogotá ha implementado un recambio de llantas a partir del reencauche de las mismas. Nosotros estamos haciendo un gran beneficio al impacto ambiental. Cada vez que nosotros utilizamos reencauche, estamos evitando que se gaste un 70% de materia prima que se utiliza actualmente en la creación de una llanta. Eso también ayuda a que nosotros tengamos un 70% de ahorro en el consumo de petróleo, de agua y de energía y totalmente de aceros que se utilizan para fabricar una llanta normal. Lo primero que se hace es una inspección inicial donde la persona detalla el estado general de la llanta para ver si es posible o si es aceptable el reencauche de esa llanta. Segundo, es un paso de raspado para alistar la llanta para la colocación de la banda. Tercero, es una inspección de virutas o alambres o vidrios que tenga la llanta. Cuarto, un empaste que se le hace a la llanta para colocar la banda. Por último, se coloca la banda y se vulcaniza. Es una inspección final para saber si el producto cumple con los estándares de calidad para llevarse a los vehículos. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Gracias a la bombera Ana María Díaz de la estación Garcés Navas por acompañarnos el día de hoy. Y a todos ustedes los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube donde encontrarán muchos videos de prevención, conocimiento de la entidad, bomberos en acción y mucho más. Hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Gracias!